Hola, antes de empezar el video te reto a que encuentres mi chocolate Ya lo hiciste, genial, ahora tienes 5 segundos para dejar tu like y suscribirte, rápido, 5, 4, 3, 2, 1, gracias, te dejo con el video Muy buenas a todos chicos, que tal estéis, estamos en un nuevo video y estamos en una nueva pelicula de Toca Life Así que antes que nada gente, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal de la creadora que encontréis aquí abajo en la descripción Y chicos, mi hija se convierte en un monstruo, es el titulo de la pelicula y vamos a verlo Ok chicos, ya estamos, aquí vamos a ver la pelicula que os he dicho antes, mi hija se convierte en un monstruo Una mini pelicula, así que agarrar palomitas, algo para beber, porque vamos a ver esta pelicula juntos Y aquel personaje se convirtió en una persona bella por dentro y bella por fuera Ok, está contándole algo Este cuento se ha acabado Mami, ¿tú crees que yo me podría convertir en un ser extraño? Bueno cariño, los cuentos dicen que son leyendas Pero no, no creo que puedas convertirte en un ser extraño ¿Y tú qué harías si me convirties en un ser extraño? Está hablando de qué haría la madre si se convirtiese en un monstruo Hostia, estaría súper guapo No sé, algo así como en un monstruo malvado Cariño, si te vas a obsesionar con estos cuentos, ya no te cuento ninguno más Vale, mami, tú no te preocupes Seguro que se me pasarán cuando entren mis bonitos sueños Buenas noches, mami Buenas noches, mi amor Chicos, me encanta como hacen las voces Y quiero ver Espero no tener pesadillas Este cuento se me quedó muy adentro No, se va a olvidar de igual todo Chicos, yo soy el que me duermo viendo películas Vamos, pecoso, que nos hemos dormido Ay, Dios Y yo tenía una reunión importante Yo me lío con los mellizos Y tú con Alma y Hugo Allá vamos, cariño Vamos a por el día Y se van Arriba, mi niño Que hoy papi y mami se despertaron un pelín tarde Papi, taz, mami A mí me gusta despertarme despacito Pues ves haciéndolo deprisa Que no llegamos ¿Y cómo uno se despierta deprisa? Vamos, cariño Tenemos que correr Que papi y yo nos hemos quedado dormidos No te acerques, madre No soy tu hija Alma, ¿por qué estás dentro del armario? ¿Qué es lo que pasa? Sal de ahí ahora mismo Vete, madre No quiero que me veas así No soy tu hija ¿Qué le pasa? Alma, me estás asustando Dime qué pasa No habrá sido por el cuento que te conté anoche, ¿verdad? Sal de aquí No quiero hacerte daño Soy un monstruo Ah, se ha convertido ya Seguro que todo tiene una explicación O no Opino igual ¿Tú estás segura de lo que viste? Sí, amor Estoy muy segura Aún estoy oyendo esos rugidos tan espantosos Forevers, ¿vosotros la visteis? Mandadme vuestros likes para que mi niña esté bien Suscribiros a nuestras aventuras Y tocar la campanita si la veis Hay que salvar a Alma Eso, chicos Dejad like al video Hay que salvar a Alma Buenos días, señores, señores forevers Hemos llegado en cuanto nos han avisado Díganos qué ha pasado desde el minuto cero Señoras y señores Hoy venimos cargaditos de noticias Y entre ellas tenemos una a destacar A ver Se ha convertido en un hombre lobo Pues se ve que no Sintiéndolo mucho Me temo que esto es todo muy real La niña se ha escapado hacia el monte Y sus sonidos eran de gruñidos Cielo santo Creo que me voy a desmayar Ahora tenemos que ayudar a Luna Ella está muy afectada Fue la única que vio a la niña Y dice que era un verdadero monstruo Los lobos Fueron los lobos Ellos la atacaron Y se convirtió en uno de ellos Bueno, un hombre lobo Bueno, chicos Convertirse en hombre lobo Seguro que tiene también Sus puntos buenos Tenemos que peinar el bosque Hay que encontrar Donde puede estar escondida Y darle cobijo Si la niña atacase a alguien Puede que la ciudad entera Quiera acabar con ella Ay, no Creo que no A ver, es una niña A su madre no la atacó A nosotras tampoco nos atacará Claro que no Yo tengo miedo por los niños Y si Alma viene a por ellos Soy un verdadero monstruo No quiero que nadie me vea así Pero tengo que comer Necesito comer Tengo hambre ¿Qué comen los monstruos? ¿Solo carne? Yo sola no podré alitarme Ni siquiera subsistir Necesito de alguien más Que me ayude a encontrar comida A ver Parece que piensa bien como humana Así que ¿Por qué no va a casa de su mamá Y le dice Mira mamá Ahora soy un monstruo Aliméntame Por favor Tengo hambre No sé Dame un filetito Claro Bueno No sé Creo que se cayó Y se hizo un chichón muy grande Mami la tuvo que esconder Para que no la viésemos Porque la escuché decir Que era como un monstruo Pobre alma Seguro que se le hinchó la cara Y por eso parecía un monstruo Niños No os alejéis mucho de la puerta Al parecer Andan cerca una manada de lobos Sé que por el día Están en su guarida escondidos Pero por si acaso Vosotros no os alejéis mucho ¿Hay lobos en toca boca? A mí me da miedito Dicen que si les enseñas Una antorcha de fuego Se van despavoridos Ay pobre Pero los lobos no hacen nada A ver Hay que tener cuidado Con los lobos Supongo Pero Pero pobre lobos Chicos Seguro que son Seguro que son Re buenos Realmente Nosotros mejor Nos vamos Tiene miedo Vamos niños Todos a clase Ok Se está 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 en la clase Se me cayó Mi moneda De la fuerte Ay no Hugo Hugo No tengas miedo Soy yo Alma Alma ¿Qué haces aquí? ¿No estabas mal herida? Necesito que me ayudes ¿Por qué me hablas así? Me das miedo ¿Por qué no te dejas ver? No mires Mejor que no me veas Tengo hambre Quiero comer Pero ¿por qué no vas a casa? Allí mami tiene comida Claro No me pueden ver Soy un monstruo Da igual Te van a querer igual Te queriste bien fuerte No sé qué me pasó Pero amanecí así Fui al baño Y cuando me miré al espejo Sentí que todo ya había cambiado Te van a querer igual No es la misma Oye hermanita ¿No me estarás contando Un cuento de esos Para no dormir? No Hugo Escúchame bien Ahora cuando vayas a casa Deja comida debajo de mi cama Yo intentaré entrar Y dormir esta noche Debajo de ella No me gusta la cueva En la que me escondí Pero hermanita Tengo que decirle a mami Que No Hugo Ni una palabra Nadie puede saber Donde estoy Ni como soy Ay pero no pasa nada Esta noche nos vemos Seguro que te van a querer igual Por muy monstruo que sea Hugo, ¿con quién hablas? Con mi amigo imaginario señor Vamos Hugo ¿Cómo le mientes? He dicho que no se dejéis de la puerta Hay que ir entrando Ya va cayendo la noche Y hay que irse pronto a casa Con su amigo imaginario Le dijo Mentiroso Mira algo cariño La policía Está en busca de alma Seguro que la encuentran Esta misma noche No puedo borrar Esa imagen de mi cabeza Mi preciosa niña Convertida en un monstruo No quiero que nadie La haga daño Y si la enjaulan Y si la llevan a un laboratorio Para estudiarla Tengo tanto miedo Tranquila mi amor Todo saldrá bien Los forever nos ayudarán A encontrar a alma Yo también estoy asustado Pero ella es una niña muy lista Es verdad Tiene que hacer Y aquí volvemos Con más noticias Sobre la manada de lobos Al parecer Varios vecinos Los han visto bajar Por la ladera del monte Uno de ellos Iba apartado Del resto de la manada Pensamos que es el líder Tengan cuidado Y cierren bien Todas las puertas Y ven Ah y seguro Que la nena Realmente es la que piensan Que es el líder Pero es la nena Buscando Eh Comida Me encanta Toca más Es la líder A ver que va a hacer Yo creo que con esto Saciará su hambre Yo creo que también ¿Qué haces hermanito? Vosotros a la cama Que es muy tarde O me chivo a papi pecoso Vale Hugo Ya no andamos a la cama Pero ¿Dónde está Alma? En el hospital Pero está bien Venga a la cama de una vez No sé por qué me da Que nos está mintiendo Tienes un minuto Para iros a vuestro cuarto Cerrar los ojos Y tener bonitos sueños Vale Ya nos vamos Los tiene recontrolados Yo creo que todo el comida Que pude debajo de la cama Aquí esperaré Hasta que llegue mi hermanita Pero tengo tanto sueño Se va a dormir Estaba claro Estaba claro Que se iba a acabar durmiendo Ahí está Alma ¿Eres tú? ¡Ah! ¡Eres un monstruo! Sí, ya no te lo había dicho No, no grites Me van a descubrir Me está cambiando la voz Cada vez me convierto más en monstruo Me encanta como lo han hecho Seguro que le mordió algo Pero deja de llamarme así Me enojo mucho Creo que actuaré como un verdadero monstruo Y no quiero hacerte daño Está bien, cálmate No gritaremos Pero creo que deberías de dejarte atrapar Y que los papis te lleven a algún laboratorio Claro Te dijo que no hiciste eso No quiero enfurecerme No quiero ir a ningún laboratorio Bueno, pero para curarte Ve a mi vida normal Esto es una pesadilla Puede ser que sea una pesadilla Ten paciencia Te despertarás y estarás en tu cama como siempre Para eso necesito a los forevers Ellos me tienen que mandar sus likes Para que todo vuelva a ser como antes Eso, manden los likes Manden los likes Y necesito que se queden con nosotros hasta el final No te preocupes, hermanita Estoy seguro de que ellos te salvarán Sí No sabía que podías comer Entonces traje un poco de todo ¡Hala! Se lo va a comer todo, seguro Está bien, retírate No quiero que me veas comer No te incomodales No puedo creer que Alma esté comiendo como un animal salvaje Bueno Es lo que pasa Es que está como perdiendo la cabeza ¿Vieron? ¿Qué vamos a hacer? Esta situación no es para niños como yo Soy un bebé Estás perdiendo la cabeza Está perdiendo la cabeza Ahora vete a dormir Yo dormiré bajo la cama ¿Y por qué no duermes debajo de tus sábanas? Claro Yo no siento el placer de las sábanas Y además, debajo de la cama seré menos visible Bueno, eso es verdad Tengo que esconderme Ni una sola palabra, hermanito O te comeré las orejas ¡Hala! ¿Las orejas por qué? Hugo, cariño ¿Qué haces aquí? Estaba esperando que viniese Alma ¿Seguro que ya está bien? Claro que está bien Ella está en el hospital Ya sabes, se cayó y tiene un buen chichón Sí, claro Un buen chichón Mami, todo saldrá bien Pronto Alma estará en su cama o debajo de ella Vamos, cariño Hay que dejar las ventanas cerradas por eso de los lobos Y hay que irse a dormir Vale, mami Te espero en la cama para que me cuentes un cuento Bueno, el nene es re buena gente Espero que nadie te haga daño Vuelve a casa No importa qué aspecto tengas Pero necesito que estés a mi lado Sabiendo que conmigo estarás a salvo Es que tendría que volver Pero es mejor para todos Que yo no esté con vosotros Los lobos están cerca Y Hugo se dejó la ventana abierta Tengo que salir para ahuyentarlos Pero cierra la puerta directamente Y ya está, ¿no? Se va a pelear Te voy a dejar meterte en mi casa, ¿verdad? Antes me dejaré la piel Para salvar a los míos Se está peleando, chicos Se está peleando Vale Alma Alma, ¿dónde estás? ¿Es tu sangre? ¿Mi hermanita está herida? ¿Qué es lo que habrá pasado? Se ha peleado Comenzamos las noticias con un suceso Que ha dejado paralizado a toda la ciudad Al parecer Anoche la manada de lobos Bajó a la ciudad en busca de comida Y algo pasó Que entre ellos se enfurecieron Y acabaron peleándose Puede que haya varios lobos heridos La policía está estudiando el caso Seguiremos informando Desde el lugar de los hechos Señor bendito Espero que en esa manada No esté nuestra niña Alma A ver ¿Por qué no viene a refugiarse aquí con nosotros? Ella debe de saber Que es el lugar Donde estará más segura Es todo muy extraño Es como si alguien La hubiese echado una maldición No digas eso, Tomás Alma es una niña encantadora Y nadie, creo yo Que la quisiera hacer daño Puede ser que por envidia Alguien la haya hecho esto Dichosa envidia Chicos Todavía no sabemos Por qué se han transformado Voy a poner carteles Para que ella los lea Que sepa que puede venir a casa Y que nosotros la ayudaremos Voy a casa de Luna A ver si necesitan algo Hay que ver Qué historia tan extraña ¿Cómo acabará todo esto? ¿Qué pasa cariño? Te veo muy asustado ¿Ha ocurrido algo? Si es por los lobos No te preocupes La policía los tiene localizados Y van a atraparlos esta noche Han puesto jaulas trampa Por todo el barrio ¿Localizado, localizado o no? Eso, mi hermana Alma está ahí fuera La atraparán y la meterán en una jaula Además está herida ¿Pero tú cómo sabes eso? Ella se puso en contacto conmigo Y quedamos en su habitación Para que yo la dejara comida Abu, ella es un horrible monstruo Que no podía hacerle una cosa así Oh, mi niño lindo No llores Estoy segura de que todo tiene una explicación Encontraremos a Alma Y sabremos realmente qué es lo que la pasó Pero eso de que esté herida No me gusta nada ¿Crees que esta noche volverá a su cuarto? Ella me dijo que sí Pero ¿y si no llega esta noche? ¿Y si está malherida? Ahí podría estar Pensemos en positivo Ella es una chica lista Se meterá en el río para curar sus heridas Y volverá Estoy segura de que volverá No se lo puede decir a mami Alma me dijo que se comería mis orejas Y decía algo Eso lo dijo para asustarte Pero ella nunca haría una cosa así Oh, sí Ella ahora no es ella No es mi hermanita Alma Ahora es un ser salvaje y con mucho genio Ya no es la dulce Alma Es un monstruo que tiene instintos salvajes Podría parecer Escúchame bien, Hugo Tu hermana sé que nunca nos haría daño Yo no me fiaría Tú mírala a los ojos y verás en ellos su bondad ¿Y si vuelve esta noche qué hacemos? Tendré preparado el botiquín y la sanaré sus heridas Creo que tu hermana es un monstruo muy valiente Y nos protegió de los lobos Chicos, yo no sé si me fiaría ¿Qué saben que fue entre ellos? Estoy segura de que fue tu hermana defendiendo vuestra casa Pobrecita Alma Debe de ser terrible mirarse al espejo y verse así Hay que hacer todo lo posible Porque se quede cerca de nosotros Ahí fuera corre peligro Esta noche en cuanto sepas que está en tu cuarto avísame Yo estaré expectante mirando por la ventana Será nuestro mayor secreto, ¿de acuerdo? De acuerdo En cuanto la vea sacar un pañuelo blanco Y tú tendrás que venir rápido Pero tendrás que entrar despacito Si se siente amenazada se marchará Y o atacará Capaz de la hora Capaz de la hora Te dijo que no se lo dijeses a nadie Nosotros solos no podemos Solo somos unos bebés Los bebés no pueden hacer estas cosas Estoy muy débil No aguantaré mucho Creo que perdí mucha sangre No te vayas a desmayar No sabría qué hacer Tienes que esperar a... Acabuela, listo Tranquila mi niña La abutonina te curará tus heridas No Abu, no me mires Yo no soy tu adorable niña Soy un monstruo No sé quién te habrá hecho esto Pero tú sigues teniendo la mirada de mi niña Alma Ahora vamos a curarte Bueno, trae unos ojos re amarillos Voy ahora mismo Vuelvo enseguida Ok, le está curando Le está curando, chicos Tienes que quedarte en casa Para que podamos protegerte Si estás ahí fuera Correrás un gran peligro Es verdad Claro, pero no se tiene que pelear Sabía que habías sido tú Ahora tienes que descansar Mañana será un día muy largo Yo estoy aquí Traje algo de carne, huevos y fruta Todo nos viene bien Sois unos chicos muy valientes Recuérdame, Ana Cuajo Que cuando tenga más fuerzas Te tengo que comer las orejas ¿Ves, Hugo? Ahora mismo estás siendo mi niña Alma No asustes a tu hermano ¿Has visto como sí que quiere comerme las orejas? No lo hará Es Alma en un cuerpo de monstruo Alguien o algo hizo que te convirtieras en esto ¿Pero el qué? Todavía no sabemos el qué No pasa nada Vas a volver a ser tú Si tu madre te viese ahora Seguro que no se asustaría tanto Fue la primera impresión Pero ella está ahora más preocupada Que asustada por ti Es verdad Así que mañana tendremos que decirle Que estás aquí Ahora Hugo a dormir Mañana nos espera un día muy largo Buenas noches, hermanita Descansa, Hugo Yo te protegeré Tú también tendrás que descansar Yo me quedaré aquí contigo Pero doña Antonia ¿Qué está haciendo en la habitación de Alma? La ha descubierto Basta, Luna No grites más Ella es tu hija Es Alma Dios mío ¿Qué te han hecho? Mi preciosa niña Bueno, bueno Poco a poco No quiero que mi instinto animal te haga daño Dime qué está pasando ¿Quién te hizo esto? Doña Antonia ¿Cree que fue una maldición? No, bueno, puede ser ¿Y ella se convirtió en esto? Dilo, madre En un monstruo Vamos a calmarnos todas Esto lo tendrán que ver los médicos O los científicos No lo sé Quizás los Forever sepan la razón De por qué Alma se ha convertido en monstruo Mañana con la luz del día Veremos las cosas mejor Chicos, ¿por qué? Mandadme todos vuestros likes Para que Alma vuelva a ser la misma Suscribiros sin tener Tocando la campanita Todos dejad like y suscribiros ¿Qué pasará con Alma? Vayamos todos a descansar Es lo único que podemos hacer ahora Doña Antonia Yo me quedaré con mi hija Usted márchese a su casa Mañana a primera hora Estaré aquí Buenas noches Mi querida niña Buenas noches Ay, mi amor R tierno Esas heridas no tienen buena pinta Si mañana siguen sangrando Tendremos que ir al hospital Es por tu bien Llamaré al doctor infierno Y le diré que sea muy discreto Doctor infierno Duerme mi vida, duerme A la mañana siguiente Alma, Alma, ¿dónde estás? No, no Está ahí, está ahí Está ahí No podremos ayudarte Madre, estoy aquí No me siento bien No, Dios mío, Alma No, hija Aguanta, aguanta Ya estoy aquí ¿Cómo ha pasado la noche? Doña Antonia Alma está muy mal Tenemos que llevarla al hospital de inmediato Me encanta la ambulancia Luna, tengo que decirle que este caso Es un caso muy difícil de gestionar Hemos podido cortar la hemorragia Y hemos hecho una transfusión de sangre Pero no sabemos si tratarla como una persona O como un animal Pensé que usted sabría qué hacer en estos casos Sé que es algo fuera de lo normal Pero usted como experto debería saber qué hacer Tengo que llamar a un colega Entre los dos podremos buscar una solución Alma o lo que quiera ser esto Está fuera de peligro Sus heridas están bien curadas Pero respecto a lo de su aspecto Tengo muchas dudas Yo también Yo también tengo muchas dudas Pero devuélvame a mi hija cuanto antes Está bien Váyase tranquila Aquí estará segura Nadie sabe que está aquí Será un secreto profesional Doctor Infierno Prométame que nadie Bajo ningún concepto Verá a mi hija con este aspecto No se preocupe Luna Solo estará al tanto de todo esto Mi colega El que me ayudará con este caso El Doctor Flamingo Dejo en sus manos a mí Me encanta Doctor Infierno Y Doctor Flamingo Que ya en sus ojos Lleva la mirada de una niña Bueno Eso de que sus ojos Lleva la mirada de una niña Acontecimientos ocurridos en estos días En Toca Boca Al parecer Los lobos dejaron de bajar de la montaña Pero se rumorea Que uno de ellos Fue atrapado por unos vecinos Hartos de sus ataques El animal Acabó malherido Y se encuentra en algún lugar De esta ciudad Nos informan Que le están curando Y estudiarán su caso Desde los informativos TV Les deseamos buenos días Ey ¿Alguien sabe algo de mi hermana Alma Y se lo está contando a la prensa? Nadie debe de saber nada De lo que está pasando Y ya se oyen rumores? Esto no me gusta nada Hugo, hijo ¿Qué pasa? ¿Estás mal? Mami ¿Alguien sabe que Alma está en el hospital? En las noticias Dijeron que capturaron a uno de los lobos Y que lo están curando En algún lugar de la ciudad No puede ser Tiene que ser casualidad Ni siquiera lo sabe nadie de la familia Para mí es el doctor ¿Crees que Alma puede correr algún riesgo? Es el doctor ¿Y si se enteran que es una niña convertida en monstruo? Puede ser muy peligroso Así que vamos a confiar en los doctores Y dejemos a Alma en sus manos Para mí el doctor ha hablado El doctor Flamingo capaz Habló Espero que haya sido muy prudente Nadie debe saber que este monstruo está en esta sección Y en esta planta del hospital Para mí es él Tiene cara de malvado No me fío de él Chicos No me fío del doctor Flamingo No me fío Niña al fin y al cabo Estoy de acuerdo contigo doctor infierno Pero es mejor el laboratorio Aislarla de la familia Para que este monstruo esté más tranquilo No me fío Me acogeré a tu consejo Llevémosla al laboratorio No me fío No me fío Aquí trabajaremos mucho mejor Todo es más seguro Ahora si quieres puedes irte a descansar El monstruo está sedado y no corre ningún peligro Llama la Alma La niña se llama Alma Y lo llama monstruo Decir las cosas por su nombre Y en estos momentos es un monstruo No me fío Voy a descansar un rato Te dejo al mando Este es malo Con la villa de espectáculo Siempre quise encontrarme con un caso como este Es malo Y fotografía todo lo que quieras Hola amigo Gracias por esta información Vamos a llenarnos los bolsillos de mucha pasta ¿Veis? Yo lo sabía Yo no tendremos que trabajar nunca más Nos retiraremos a una isla privada Y viviremos como reyes Date prisa Yo sabía que era malo Vaya nombrecito el suyo Le está haciendo fotos Nah Es un maldito Se está enojando Márchate de aquí El monstruo se está poniendo nervioso Normal ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está mi madre? No me saquen fotos Este monstruo es peligroso Va a romper la cápsula Peligroso no Es que Tranquila Tranquila Lo rompió Lo rompió Ahí está Ahí está Se ha liberado Se ha liberado Pues la verdad Nadie sabe dónde fue el doctor infierno ¿Cómo que no sabe dónde está el doctor infierno? Él estaba tratando un caso especial ¿Dónde está mi hija? Quiero saber dónde está mi hija Tranquilícese señora O llamaré al guardia de seguridad Vamos Luna Sentémonos aquí Y esperemos a que llegue el doctor Si será lo mejor Si será lo mejor Quédense esperando tranquilamente el doctor infierno En cuanto llegue Las avisaré No me fío Estás tú fresca Ahora mismo vamos a la habitación de la niña Y la podremos ver Buena idea doña Antonia Ahora que no hay nadie Nos colaremos en su habitación La señora mayor es la que sabe La señora mayor es la que sabe No sé Está re atrapada Es un mentiroso La rompió y se escapó No pude hacer nada Pero Dios mío Esto es una tragedia Qué mentiroso Qué mentiroso Yo mejor me voy Esto no ha sido un buen plan No quiero que nos echen la culpa a nosotros Es un mentiroso Tengo que llamar a Luna Cuanto antes lo sepa mejor Sí doctor Dígame ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi niña? Tengo que darle una mala noticia Nos quisimos traer a Alma al laboratorio Para poder estudiar mejor el caso Pero al despertarse Alma Se puso muy nerviosa y se escapó ¿Qué? No, no puede ser Mi hija no puede estar en la calle Está en peligro Dios mío Es peligro esta No se preocupe La encontraremos Espérenme en el hospital Voy ahora mismo para allá Es re bueno el doctor ¿Qué ha pasado Lunita? Alma se la llevaron al laboratorio Y se vio encerrada en la cápsula Se asustó Y se ha escapado Normal Tranquila Yo voy a tu casa Quizás la niña se haya refugiado En su habitación El doctor me dijo Que le esperase aquí Usted vaya a mi casa Y si Alma está allí Llame enseguida Señoras y señores Tenemos una gran noticia Que darles El monstruo anda por las calles Al parecer Se escapó del laboratorio A ver Yo no Yo no diría que es una gran noticia A la gente Le podría asustar Decir que hay un monstruo Que está rondando las calles La han escrachado Pobre Eso Dejen su like Todo el mundo Vamos a organizarnos El monstruo ha dejado huellas Por el camino corto Creemos que se ha ido a esconder A la antigua cueva de los lobos Tengan mucho cuidado Y si les ataca Disparan Si vamos Atrapemos al monstruo No podemos dejar A nuestras familias Desamparadas Es una niña No es un monstruo No puede ser Nunca será tan buena Si mi hija está en peligro Ha salido por el noticiario nacional Todo el mundo Busca al monstruo Se asustará Los atacará Y acabarán matándola No, no Seguro que va a salir todo bien Pero la buena noticia Es que hemos dado Con el por qué Alma amaneció Con ese aspecto ¿Por qué? Un ser extraño Picó a Alma Y por eso se convirtió En monstruo Como Spiderman Y encontramos Una picadura Que aún conserva En el pie Y con todo eso ¿Qué hacemos Si ella no está aquí? Iré preparando un antídoto Y si resulta positivo Alma volverá a ser niña Ay, perfecto Ahora lo importante Es encontrarla A ver si Yo no quiero atraparla Y lo harán daño Ya lo he visto por el móvil Se lo comuniqué a tu madre Y estamos haciendo Todo lo posible Por encontrarla Yo esperaba Que estuviese en su habitación No, aquí no está Debe de estar escondida En algún lugar Es normal Que se haya escondido En estos momentos Hay que ser valiente Así que tú Quédate aquí Por si ella llega Yo voy a buscarla Al bosque ¿Y cómo es una valiente Cuando tu hermanita Está en peligro? Tete ¿Por qué dices Que la manita Está en peligro? Ay, mi amor ¿Por qué tenéis Que estar cotilleando todo? Porque hace días Que algo está pasando En casa Y no nos lo queréis contar Mi amor Es verdad chicos No, no, no No, fuego no No hay ningún peligro Es un monstruo Ella no ha hecho nada malo Al contrario Defendió su casa De un ataque de lobos Dejarla en paz ¿Y quién es usted Para decirnos Que dejemos a este monstruo? Su abuela Es un peligro Dejármelo Que me lo lleve Ella se escapó Del laboratorio Porque alguien o algo La asustó mucho Es un animal salvaje Tenemos que acabar con él Ya basta Largaros de aquí Si no queréis Que el monstruo os ataque Si le asustáis Se defenderá Está bien Nos apartaremos Pero nos tienes que asegurar Que ese monstruo Quedará encerrado Para siempre Os lo puedo asegurar Que ese monstruo Desaparecerá De la faz de la tierra Venga, vámonos Si nos enteramos Que ese monstruo Ah, bueno Se ha ido bastante fácil Y rápido Se ha ido bastante fácil Y bastante rápido Creía que no los convencería Alma, sal Soy yo La abutonina Ya estás a salvo Mire Luna Este es el antídoto Creo que con esto Podremos ayudar a Alma Estudié ese bicho extraño Que la picó Y no existen más Que en un remoto lugar Del desierto No sé cómo llegó Hasta nuestra ciudad Al picar se mueren Y convierten a la víctima En un monstruo Qué cosas más raras Se están pasando Literalmente Es una cosa Re random Y rara Tipo Es un monstruo Que si te pica Te convierte en monstruo Tipo Es rando Espero que los forevers La estén entendiendo Porque yo no entiendo Nada Dígame Doña Antonia Luna Estoy en tu casa Alma está aquí Dime si la tengo Que llevar a alguna parte Al hospital Es mal Es que tiene un nombre Muy raro Se creen que es un disfraz Mi amor Se creen que es un disfraz En enterarnos De lo que pasa En esta casa ¿Puedo ir con vosotros? Tú, Hugo Mejor quédate aquí Con la cuidadora No sabemos Qué puede pasar En el trayecto Mi amor Si tengo que defender A tu hermana No podré estar pendiente De ti Vale, de acuerdo Me quedaré aquí Suerte, hermanita Nos volveremos A ver, nena cuajo Bueno, chicos Onda Por ahora Al menos por ahora La cosa no ha salido Tan mal Por ahora Sigue viva Eso espero Porque la verdad Es bastante raro Ver a mi hermanita Lucir ese aspecto En la tele ¿Habrán dejado De hablar del monstruo? Y seguimos informándoles Desde el plató De TV Toca boca Y lo último Que sabemos De este ser horripilante Que anda por la ciudad Es que un grupo De seres Estuvo Apenas Siguen hablando Y llevarlo derechito A una jaula Pero al parecer Una señora Entrada en años Les pidió Que la dejaran A ella Hacerse cargo Del animal Así que en estos momentos No sabemos De su paradero Estaremos atentos Por si hay alguna novedad Buenas tardes Por lo menos No saben Quien está debajo De la piel del monstruo Es verdad No se la menciona Para nada Mejor Cariño No tengas miedo Este doctor Es el mejor Del mundo Para hacerse cargo De tu caso Volverá Volverá a ser humana Si algo no sale bien No quiero vivir En este cuerpo De monstruo Todo va a salir bien No hay de que preocuparse Ahora por favor Salgan y déjenme Con la paciente Te queremos Esperemos que salga bien Saldrá bien Ahora te pondré El respirador Y te dormiré Por unos segundos El antídoto Duele un poco Por eso tengo Que sedarte Pero es rápido Y eficaz Doctor No quiero vivir Siendo un monstruo Esto ya está listo Ahora voy a poner El biombo Para que todo sea Más privado Hay que dejar Que el antídoto De sus resultados Y espero Que los tenga Si no Me temo Que algo malo Pasará Si va a estar Estoy muy nerviosa Y si el antídoto No da resultado Y si sale algo mal Ya vale luna No hay vuelta atrás Esto es lo único Que podemos hacer Va a salir todo bien Va a salir bien Menos mal Que nos avisasteis No sabíamos nada Desde el otro día Estábamos tan asustadas ¿Por qué no nos dijisteis nada? Era mejor Que nadie supiese Donde se encontraba Alma Ya se filtró una vez Su imagen Y corrió un grave peligro Ahora estamos esperando A que el antídoto Le haga efecto Y podamos ver de nuevo La carita a mi niña Luna Estamos teniendo problemas Para que la niña despierte Ella ya es una niña Pero no se despierta Oh dios mío Mi niña No Pero porque no puede Vale, vale, vale Se va a despertar ahora Se tiene que despertar Sí o sí Acabar esta historia bien Qué tristeza más grande No nos pongamos nerviosas Antes de tiempo Alma es una niña fuerte Y resistirá Si Alma se va Mi hermana se va Con ella Qué horror Hija reacciona Cariño Despierta Ya estoy aquí Mami está contigo Mami Mami Ahí se despertó Se despertó Menos mal que el antídoto dio el resultado Menudo susto Sí, mami Yo soy yo Ya me puede mirar todo el mundo Ya soy bella otra vez Tú siempre has sido bella mi amor Solo había que mirarte a los ojos Y ver en ti tu dulzura Es verdad Gracias mami Te amo Yo también te amo Unos días después Chicos Terminó bien la historia Me sentí haciendo un monstruo Mucha ira Y creo que nunca me sentí feliz Tenía miedo Y siempre estaba enfadada Es una experiencia que no le desearía a nadie Entonces es mejor ser un niño feliz Y tener cuidado con los bichos que te cruzas ¿Qué puede pasar? Hasta el fondo Renacuajos ¿Podéis seguir contándonos esa extraña historia de una niña monstruo? Pero con final feliz No queremos dramas Estos gemelos siempre me hacen reír Vale No queremos dramas Me encanta Poner mucha atención Y sobre todo estar pendientes del mensaje Haz feliz a los demás Y tú también serás feliz No a los monstruos en nuestras vidas Forevers Y hasta aquí esta extraña aventura Larga Chicos Chicos Ha sido una muy buena película La verdad Tonda Me ha gustado Es larga la película Pero está muy bien hecha Pero lo digo ahora sí Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olviden dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos en un próximo video Chau